Fernando Ruti, ¿a quién me sacó la silla? Hola a todos, feliz día de la amistad, feliz día señora Norita, tantos años que llevamos de amistad y de, bueno, tantas cosas, si contáramos, ¿verdad? Vos, portate bien conmigo, porque de lo contrario voy a poner el antes y el después de Fernando Ruti, yo tengo las pruebas. Creo que la única que tiene mi antes y mi después es la señora. En todo sentido lo diré, ¿eh? Menos sabe Dios, más perdona. Pero hablando de antes y después, como ayer nos quedamos ahí por el camino atrapados, te cuento que hoy te traje unos antes y unos después, que a la gente le gusta mucho ver. Y te muestro ya el primero, de verdad sorprendente, lo que puede llegar a ser la cirugía plástica, a veces para bien y otras para mal. Estamos viendo en pantalla a Fatima Odoi, que se sometió a un último procedimiento en los últimos días de rellenos, botox, ácido alurónico y para mí no quedó muy bien. Yo le estaba diciendo, Fatima, le llevaste tu foto, la foto de Michael Jackson al cirujano. Pero ese fue el resultado final. Ella dice que está muy conforme, no sé si se miente, si le miente a quién, pero bueno. Por otro lado, le tenemos a Priscila Zamaniego. Que Priscila también pasó, pero este para bien, ¿eh? César, cuando las cosas salen bien, ella cambió muchísimo, pero para bien. No era una chica demasiado agraciada, hay que decirlo, y quedó muy, muy linda. Y por último, a Marijó Obregón, que el otro día estábamos hablando de ella y de su boda. Que el cambio, de verdad, acá sí que es sorprendente. A mí me sorprendía lo mucho que le parece a Nahí Arth. ¿Te acuerdas de Nahí, Norita, de RBD? Sí, sí. Impresionante el parecido con RBD que quedó. Muy linda, ella se hizo un par de procedimientos mentón, mejilla, levantamiento de cejas, nariz. Y quedó así, carillas dentales también vemos. Muy linda quedó Marijó Obregón, sorprendente. Hermosa, ella es hermosa y canta súper lindo también. Sí, verdaderamente. Y se sacó la lotería ahora encima. Sí. La lotería se sacó. No sea malo, él es muy buena gente. Vos no lo conocés a él, él es genial en serio. Es el hijo del dueño de una casa de bocaditos. Sí, 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 así mismo. Y por otro lado, por otro lado, te traigo mañana un par de cosas más. Me enteré de unas cosas. Te mando muchos saludos tu amiga Zuni que nos está viendo. Me prometió que nos iba a ver, así que... Sí, un beso. Yo la quiero muchísimo a Zuni. Hasta mañana, señora. Y mañana te traigo mucho, mucho más de la farándula nacional. Eso no me trajiste. O sea, que ya estaba temblando. No. ¿Qué tenés escondido? Ah, ¿querés que te...? Ah, bueno, seguimos. No, no es que nos estabas escuchando. No, pasa que está de moda irse a Miami. Ajá. Y suben esta foto. Ajá. Yo quiero tu opinión. ¿Vos creés que esos champanes se abrieron o son solo para la foto? Y a veces salen... Mira, mira la hielera. Ni un solo hielo. Ajá. Las botellas calientes. Esas botellas están entre 500 y 800 dólares. Tenés ahí cerca de 4 mil dólares. Mira, para que veas que yo no tomo y ni sabía. A mí no me hicieron... Mira, dije, qué sucio, qué feo. O sea, una champañera de plástico. ¿Para qué presumen? ¿Para qué presumen de lujos si no pueden darse esos lujos? Eso es muy bairo, amiga. Muy, muy bairo. Préstame un rato para la foto. ¿Así? Préstame el champán de 800 dólares para la foto. No quiero presumir. Qué negues son. Chao. Chao. No te puedo creer, ya no puedo decir así.